Muchísimas gracias a usted que nos acompaña a través de la señal de C7. El día de hoy perdido en este laberinto estando pero, ¿de qué se trata? Bueno, tengo una chica muy guapa el día de hoy que está lista para perderse en este laberinto que viene con una propuesta de esas youtubers, de esas propuestas que hay que picar en el celular, a la computadora, hay que adentrarse en este mundo tan maravilloso del internet. Dios, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Yo contenta de tenerte en Guadalajara. Muchas gracias. Sobre todo con este boom tan padre que estás viviendo de esta propuesta que ofreces para todos los jóvenes. Así es, pues vengo muy emocionada y muy nerviosa también porque es mi primer plaza grande aquí en Guadalajara. Estuvimos un mes presentándonos en el DF y también tuvimos una presentación en Cuernavaca, pero ya, oficialmente estamos aquí en una ciudad grande, aparte del DF, y pues traigo esta nueva propuesta, este nuevo show que se llama Apártate de mi Princeso. ¡Guau! Apártate de mi Princeso, Dios mío. O sea que este, Just Top, esta parada, la primera la hacemos aquí en Guadalajara. Así es, perfecto y se van a morir de risa también. Me parece maravilloso, Just. Bueno, pues ahora sí yo quiero saber si tú ya estás lista para perderte en este laberinto de los famosos. ¿Qué dices? Pues sí, estoy listísima. Ahora le vamos a dar sopa de su propio chocolate a Dios. A ver, me dijiste que este espectáculo es basado en las princesas, ¿cierto? En ese, en esas historias, en esos cuentos y todo, si elige una, la que tú quieres. Es una mezcla ahí extraña, es una mezcla de tecnología, de la actualidad, de la realidad, de lo medieval, y de un poco de los cuentos de Disney, porque cada uno de mis personajes representa un personaje de Disney, en específico una princesa, pero no es como que sea la princesa, porque al contrario, no tienen nada de princesa. Eso no queda claro, escoge una. Ok, voy a escoger una. Cule, la fea, y vendría siendo la bella. Exactamente, a ver, ¿cómo tener cosas bellas para ofrecerle a los jóvenes de México y no darle cosas feas, siendo que tú ya eres una imagen pública y un estandarte de la juventud? Pues es un poco difícil, porque te puedes perder muy fácil. O sea, antes a mí no me importaba tanto como lo que yo decía o lo que hablaba, hasta que llegó un punto en el que justo que empezaron a llamarnos influencers, y fue así como de, bueno, pues nos dicen así porque sí tenemos una influencia. Totalmente. O sea, entonces, pues ahora ya cuido un poco más lo que digo, ya, digo, obviamente doy mi opinión, doy mi punto de vista, y lo doy muy directo, sin embargo, pues jamás como que llevaría a la gente o a mis fans como a hacer cosas que no, al contrario, o sea, trato como de rescatarlos de todo eso que está en tendencia de hacer tonterías. Así es, otra princesa, escoge. Escojo a la zorra durmiente. Que en ese caso está muy despierta. No, de hecho, en el show, en lugar de que se duerme, se desmaya de congestión alcohólica. ¡Dos cielos! Bueno, ¿cómo no dormirte en tus propios laureles cuando el internet va así? Va así, yo, o sea, un día te ofrecen una cosa, otro día otra, otro día otra. Las propuestas van cada día más rápido. ¿Cómo no dormirte en tus laureles? Pues tienes que agarrar el ritmo. Digo, esta generación, que es la generación milenial, como que ya estamos más acostumbrados, ¿no? O sea, sí, ahorita todavía voy a enseñarles a nuestros papás a usar la compu, la aplicación, el celular, es un relajo. Entonces, pues, estamos mucho más despiertos. A mí me han preguntado, ¿y no te aflojera a veces, pues, no sé, hacer un snap o, no sé, subir una foto de Instagram o estar pegada a tu celular? Pues no, ya somos parte de, o sea, ya es como de que lo integramos. Ya lo traes, incluido. Sí, digo, hay días que a lo mejor sí dices, bueno, ya hoy voy a vivir en el mundo real. Así es. Pero generalmente estamos súper metidos ahí, estamos en el mundo digital. Otra. Escojo a la... a Emma, la emo, que sería la sirenita de la noche. Caramba. ¿Cómo le haces para nadar en un mundo tan complicado como es el Internet? Para nadar y que no te coma un tiburón gigante cuando vas tú, chuchuchuchuchu. Pues mira, hay muchos tiburones, pero pues al final yo también soy un tiburón, entonces no me dejo comer. O sea, yo creo que cada quien tiene su estilo, tiene su onda, tiene su personalidad, tiene lo suyo y no es como, no es como en la tele que es lo que te ofrecen y ya, ¿no? O sea, es como en Internet tú puedes meterte a ver lo que quieras. Sí. Si te ven a ti es porque realmente quieren verte, no porque alguien se los puso. Entonces, eso ya es un plus que tenemos. ¿En qué momento te diste cuenta que podías hacer esto y que de esto podías vivir y que de esto podías hacer una carrera? Pues yo creo que más o menos a los dos años, ya empecé hace seis años y como a los dos años, que yo lo seguía haciendo porque me gustaba y así, empezaron a salir cositas así de, no sé, o sea, junté mis primeros 100 dólares. ¿Pero qué subías? ¿Qué fue? ¿Qué era lo primero que subías que a la gente le llamó tanto la atención de ti? Pues, subía blogs, o sea, subía blogs hablando de, no sé, los amigos en Facebook, o este, de mi viaje a no sé dónde, o sea, subía cositas así o hablaba también como cosas que dan asco y lo actuaba. No sé, entonces la gente se identifica. Definitivo. ¿Otra princesa? ¿Otra princesa? ¿Qué otra tenemos? Ah, a Blancanieves. Uy, esa Blancanieves. ¿Quiénes son los siete enanos que te cuidan? Que cuidan tu carrera y que cuidan a ellos a nivel personal. Híjole, no sé tal cual quiénes son los siete enanos. Sí tengo gente que me apoya, tengo ahí gente que trabaja conmigo. ¿Tu tipo de trabajo normal? ¿Quién es? Tengo un amigo que siempre me ha apoyado en todo, que es el que me ayuda como, que a producir, a dirigir, se llama Fernando Pérez Gil, él es como así, como mi socio casi, casi, ¿no? Y, pues, también algunos amigos youtubers que se han hecho muy buenos amigos míos y que nos apoyamos, como Jyots, como Kefish y así. ¿Cómo no comerte una manzana envenenada, Joss? ¿Cómo no comérmela? Pues no me la como, yo soy una persona como muy segura de lo que quiere, muy segura donde va, este, si llegan y me tratan de dar como ese veneno, no lo acepto, o sea, yo soy de la que los quita, o no, no, no leo comentarios negativos y me oprimo. O sea, yo lo veo y digo, ah, o sea, no tienes nada que hacer aquí, pum, vámonos, lo que sigue. Es lo que te quiero decir, en este momento, en las redes sociales, en internet, en donde sea, en cualquier red que podamos mencionar en este momento, está esa palabra de libertad y libertinaje respecto a la gente que comenta algo. O sea, pueden ser comentarios muy positivos o pueden ser cosas muy fuertes, incluso hirientes para la persona que ofrece algo al público. Y ahí, ¿cómo te salvas de esas cosas? Pues mira, yo, hay veces que sí leo unas cosas que digo, híjole, me dan unas ganas de contestarle y hasta darle la mentada, pero no, o sea, me aguanto y digo, ¿para qué? Es darle importancia. Así es. Y realmente no la tiene, o sea, como que trato de imaginarme cómo son esas personas que están ahí tratando de ofender y de molestar y de amolar la vida de la gente. Y digo, pobrecitas que no tienen nada que hacer, ¿no? O sea, si a mí algo no me gusta, no estoy ahí molestando. Entonces, no me gusta y se acabó. Exacto. Ese es el punto, que yo no sé en qué momento se ha perdido eso de parte del público. O sea, si no me gusta, le doy la manita para abajo y va, yo ni comento que me importa y le cambio. Pero no me entretengo a escribir cosas negativas de algo. Es lo que no he entendido, fíjate. Y justo por eso existen los botones de suscribirse, de seguir, de un follow. O sea, si no te gusta, no lo sigas y no lo vuelves a ver jamás. O sea, yo hay contenido que no lo he vuelto a ver porque no me gusta. Así es. Joss, el tema de los libros definitivamente va muy de la mano de escribir en los blogs y de hacer los videos y todo. ¿Has pensado? Lo he pensado, pero no es una de mis prioridades o de mis siguientes metas. O sea, como que primero quiero renovar mi canal, mi contenido y hacer otras cosas que siempre he tenido ganas de hacer. Incluso hasta escribir una película. Claro. Y ya después, igual con más experiencia y con algo más que decir, poder hacer un libro. Porque yo siento que los que han sacado es como de sacar por sacar un libro ahí de que vamos a venderlo. Y yo no. A mí sí me gusta hacer como cosas más pensadas, más interesantes. O sea, que no sean nada más porque sí. ¿Te imaginaste que en algún momento podías hacer incluso un espectáculo de esto que estás haciendo? Pues no lo sé. No sé si algún día me lo imaginé, pero ya lo tenía en mente desde hace un buen tiempo. Pues entonces hay que invitar al público a que te acompañe hoy. Sí, por favor, tienen que ir. De verdad, se van a pasar un muy buen rato. Tú también estás invitadísima. Por favor. ¿De cuál princesa quieres que me vaya? De la bella, porque eres bella. Abraúsa para ti, señor. Bueno, está bien, me iré con todo y mi bestia, no importa. Ah, claro, tráetela. Miedo, te quedas fuera. Así es, y aquí estamos robando. Aquí estamos. Dios, muchísimas gracias por perderte con nosotros en este laberinto de los famosos. ¿Se gustó? Me gustó. ¿Se vuelve a perder? ¿Con princesas, con princesas, con... Así es, con todo. ¿Nos volvemos a meter? Te vas a volver a meter. Y mañana, bueno, al rato... Al ratito. Al ratito. Dios, muchas gracias.